Cuadrando Router, entrando es Lighting Lady, por esta afuera Relámpago Stark, favorito, amplio el momento, 1 por 2, 1 por 5 ahora la proporción. El segundo candidato, Lighting Lady, pagando 100, Litter Julio pagando 120, como tercera opción en la banca de primera. Cuadro ya, Relámpago Stark, en movimiento en Grand King of Kings. Preparados para la salida, 1,400 metros la distancia, segundo evento de la tarde. Trabajando el palafrenero con Relámpago Stark para colocarlo en mejor posición. Ahora está fuera del arrancadero el ejemplar Phil Duns, estuvo en movimiento, observado por el veterinario de turno, Phil Duns, el 2. Retraso para la celebración de este evento, tiempo adicional, hay pool de 5, Pentafecta, en las jugadas exóticas. Va a cuadrar de nuevo Phil Duns. Cuadra ya. Montando su jinete. Preparados para la salida. Listo. Sí, están en competencia los participantes. Problemas a la salida para Grand King of Kings, queda último. Los primeros metros are Little Julio al frente. Para la segunda posición, se coloca Relámpago Stark en lucha con Sliding Lady, que corre por fuera. La cuarta posición para Rauder, corre quinto Phil Duns. El sexto para Tormenta B, Grand King of Kings, corre séptimo. El último para Soutenestrol, sigue dominando a Little Julio. Ahora por ventaja de cuerpo y medio, Relámpago Stark para el segundo lugar. A cuerpo y medio, Sliding Lady está tercero a seis. En el cuarto lugar está Rauder. Para la quinta posición, se mantiene Phil Duns. El sexto puesto para Grand King of Kings, sigue dominando a Little Julio. En mitad de la curva, cuerpo y cuarto, su ventaja. Relámpago Stark sigue insistiendo afuera en el segundo lugar. A cuatro cuerpos, Sliding Lady para el tercero. A cinco cuerpos, Rauder corre en el cuarto lugar. Phil Duns sigue quinto, entrando a la recta final. Y a Little Julio ahora está ampliando la ventaja. A tres cuerpos de Relámpago Stark, que afuera corre en el segundo lugar. En el tercero está Sliding Lady, sigue dominando a Little Julio. Y sigue ampliando la ventaja. Ahora cinco cuerpos de Relámpago Stark, que mantiene la segunda posición. 50 metros para la meta, Little Julio. Con el control, la zona roja de Little Julio. Gana de punta a punta. Para la segunda posición, se sostuvo ahí por escaso margen. Relámpago Stark, Sliding Lady tercero, cuarto quedó Rauder. Para la celebración de esta, la tercera carrera de la tarde, iniciando el pool de cinco. Estás a tiempo para hacer tu jugada de pool de cinco. Si te lo llevas solo, aparte del dividendo, te vas a llevar un bono de dos mil dólares. Por llevártelo solo, cortesía de Hipódromo Camarero. Entrando mal habito, vemos a El Minion y Jacob Noam que están fuera todavía, así que... El Minion y Jacob Noam que están fuera todavía.